Me voy preocupado, me voy muy preocupado por la falta de solución a esta pata enorme encima que tienen los enterrianos, este castigo que hoy tienen los enterrianos a su capacidad de crecer que es ENERSA, ENERSA cobra el doble casi de energía de lo que valen corrientes, entonces eso significa que muchas de las cosas que hoy se podrían estar desarrollando en esta provincia se llevan la materia prima y la procesan en corrientes o en otra parte del país, esto es un tema muy grave que yo ya he hablado con el gobernador Bordet varias veces y que siento que hemos hecho muy pocos avances porque seguimos teniendo un costo de energía entre ríos prohibitivo y peor, hablábamos con los productores de arroz y de arándano que usan la energía 3 meses por año y ENERSA se las cobra los 12 meses del año, le cobra cargos fijos por los meses que no utilizan la energía altísimos y eso destruye empleo, eso destruye oportunidades para los enterrianos, este es un tema muy grave, no se puede tener una empresa que se crea la dueña de la energía y del futuro de los enterrianos y que castiga a los enterrianos en ese nivel de casi cobrarle el doble de energía de lo que vale en corrientes. Gracias. 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 Gracias.